Amigos de Ángel Metropolitano, quiero decirles que estoy muy contento con el presupuesto 2020, porque obtendremos más y mejores ingresos a consecuencia de los actos terroristas que atacaron con drones en Arabia Saudita. El barril de petróleo va en aumento, pero mantendremos el precio de las gasolinas, que no aumentarán más que en términos reales. No habrá nuevos impuestos, pero se las vamos a dejar caer el doble a los turistas internacionales, para recaudar más de 887 millones de pesos. Ese dinerito se lo podemos invertir al Tren Maya, pero no descartamos la inversión privada. El que está feliz, 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 es Donald Trump. Sí, Donald Trump, porque sin muro ya hubo contención de migrantes. Estamos haciendo bien la chamba de dar empleo y atole con el dedo a nuestros hermanitos centroamericanos. Así que vamos requete bien y del grito ya ni hablamos. Pórtense bien. Les mando un beso.